600 grumetes egresaron de la Escuela de la Armada Alejandro Navarrete Cisterna, emplazada en la isla Quiriquina. Los flamantes marinos se licenciaron con honores, siendo algunos de ellos condecorados por su rendimiento tanto académico como militar. En la ceremonia estuvo presente el alcalde Henry Campos, quien entregó el tradicional premio y luz de Municipalidad de Talcahuano a uno de los nuevos marinos. Revisemos esta importante nota. En el Estadio Cap se efectuó la ceremonia de egreso de la promoción 2016 de la Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisterna. Fueron 650 los licenciados quienes participaron del acto, donde además se rindieron honores a las autoridades. Además se realizó una emocionada premiación de los estudiantes destacados y se hicieron disparos de salva en honor a los nuevos marinos. Aquí tenemos una nueva generación de marinos que van a ir a las distintas destinaciones, muchos de ellos y otros van a continuar estudiando. La Escuela de Grumetes es una escuela que forma hombres de mar, forma hombres y mujeres ahora, en este último tiempo ya mujeres, que son para el bien de nuestro país y que van a seguir continuando, van a conseguir continuando con las tareas que desarrolla la Armada en todos los ámbitos. Así que muy contentos, muy emocionados. Es una ceremonia cargada de emociones, de simbolismo, como dijo usted, y que por supuesto los más contentos no son solamente los grumetes, sino que sus padres y familias directas que ven, después de un tiempo, graduados a sus hijos, orgullosos y desfilando ante la patria. Así que muy contentos de estar presentes en este lugar. Los grumetes egresaron del primer nivel de formación de la Armada, quienes vivieron durante todo un año la preparación militar y académica. En este ítem estaba la enseñanza militar que otorga los valores de esta institución, como disciplina, lealtad, obediencia, superación. También recibieron formación en armamento, actividades marineras, físicas y culturales. Artilleros, torpedistas, navegantes, mecánicos electrónicos, electricistas, muchas especialidades, todas las que necesitan los buques. Por lo tanto, acá hay unos que se van directamente a operar a los buques. Los otros se van a seguir estudiando. En la ceremonia se condecoraron con el Gran Premio Primera Antigüedad a los marinos, que obtuvieron mejores calificaciones en el primer año de estudios. El alcalde de la ciudad, Enric Campos, entregó el premio de la Municipalidad de Talcahuano a uno de los alumnos destacados. Para mí es de mucho orgullo poder homenajear a grumetes que hoy día tienen las más altas calificaciones. Para la ciudad de Talcahuano es muy importante tener esto. Hoy día son más de 650 grumetes y marinos que se titulan, que salen de las aulas de la escuela de grumetes de la isla quiriquina y se trasladan al servicio activo para nuestro país, para servir a la patria, para poder entregar lo mejor de ellos a nuestra comunidad, a nuestro Chile. En la jornada a su vez se graduaron marineros quienes realizaron el juramento a la bandera. Los jóvenes recibieron instrucción por dos años en una de las cuatro especialidades que tiene la Armada, las que son maniobras, escribientes, cocina y mayordomos.